Muy buenas gente de Youtube, estamos aquí en el segundo gameplay de este título de Farming Simulator 2017 Y deciros que nos quedamos por, vamos a recordar un poco en lo que se quedó en el otro episodio Trajimos el camión este y tenemos que colocarlo todo ahí, más todo este remolque O sea que vamos para rato Bueno, eh, otra cosa que quiero decir Le he puesto mods, no sé si por aquí, a ver Espérate, a ver si puedo, es que no sé cómo hacerlo, sale una lista de mods o no sale nada Bueno, eh, os digo yo los mods y punto A ver, no sé, a lo mejor está A ver Bueno, pues no me sale, bueno, os lo digo Eh, mientras que ponemos a trabajar Porque, bueno Vamos a hacer primero Tenemos todo sembrado de trigo De acuerdo Pues bueno, cogemos el coche y vamos a comprar bancales De los más grandes que haya Por ejemplo, el 5, el 20 Por ejemplo De acuerdo Eh, pues vamos a comenzar Eh Le he metido 3 mods En los que son Uno Es que cuando vas, coges un vehículo Que te salte así como gravilla A ver si Vamos a ver si lo puedo hacer No sale A lo mejor es que no Bueno, sí Se nota un poco No se nota mucho Pero se nota como salta así como barro Y También he puesto otro mod Que si tú pisas un charco Por ejemplo Con la rueda derecha Delantera Que solo se manche esa No que se manche todo A ver Como van a dar las ruedas Así Me mola más Más realista, la verdad Otro Que He puesto Ha sido Un remolque El remolque El remolque es este Eh, volquetes Creo que sale Que saco por aquí Eh, vale Pues por aquí no está A lo mejor está En lo de Nada Tampoco Vale Tampoco aquí Tampoco va a estar Eh, a ver ¿Esto qué es? Esto es un árbol Esta, a ver Eh, a ver ¿Dónde está la empacadora? Eh Esta es la que le he puesto Esto es lo que le he puesto Porque no sé Mola más Ya que Los mods Que he puesto Son Que venden ya en el juego En el menú principal Del farming Espérate ¿Por qué me vamos, tío? Vale En el menú principal Vale Lo que pasa Es que tengo que poner Más Sensibilidad Porque Tardo un siglo En todo Cero En serio Por aquí está Cinco A ver Ya me pierdo Machos Es que No me gusta Porque tardo Media hora Para Poder mover A ver Eh Pausar el juego No Bueno Pues nada Jugaremos así En este Ah Por cierto Aquí podemos hacer Eh Trabajos No sé Cómo se harán No hay espacio Para valor Ah Pues tengo Pero bueno Ah No tenemos Dinero Ay Me cabe en todo Tenemos 500.000 Vale A ver Cuánto cuesta El 20 Porque El 20 Es más pequeño Yo creo Vamos A simple vista Parece Bastante Más pequeño Y si no Pues nada Compramos Cualquier otro Bancal Que está a la altura Y pues Poco a poco A ver Aquí A ver Como se nota La sensibilidad Bueno Pues poco a poco A ver Es que No se puede jugar Madre mía La virgen santa Eh Poco a poco Pues iremos ganando dinero Porque Como la dio Y como la dio Poco a poco Iremos ganando dinero Porque Haremos lo del silo Que eso es lo que más Dinero da A ver Por aquí A ver si podemos Comprar este Vale Bien Este si Puedo Puedo hacer Hasta la misión ¿No? Que Pues me dan 10.000 Esto es una forma Rápida también De ganar Pero al momento Como que no A ver Tienes Por eso De la misión De esa guardada Vale Comprar Ah Claro Si es que No he mirado el precio Me han liado este Madre mía Madre mía Y madre mía En serio No puedo comprar ninguno Pues 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 Ya sé lo que voy a hacer Ya lo sé Lo tengo claro Eh El banco Como he pulido al banco No sé que te caerá Bueno A ver A ver Nos perdemos Hasta que no aprenda el mapa Nos tenemos que ir dirigiendo Con el mapa Pues ahora iremos Al banco A ver como Se hace Que no sé Juraría que era una tecla De inicio O algo de estas Así No sé Eh A ver Espérate Espérate No veo Tenemos que ir Donde salgan los billetes Y donde salgan los billetes A ver Pues Como hago yo Tío Vamos a ver Nada Ninguna de estas teclas ¿Eh? ¿En serio? No pues No sé Pues nada De momento Aceleramos el tiempo Para que eso empiece ahí Tiki 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 Y a ver Es macho Se está acostumbrado a los otros Y ahora A ver Eh Eh Vamos a ver Hijo de mi vida Tiempo real Aquí Al tope Aquí Al tope Y aquí En crecimiento Rápido Perfecto Y ¿Qué más? ¿Qué más? Uy Ah vale Esto normal A ver Vale Perfecto Pues a ver Si termina Mientras pues Volvemos a la granja Y pues Colocamos Lo que viene siendo Todos los paletes y millas Ya Pues lo que toca Lo ha hecho sí Vamos a ver Vamos a ver Y Me ha hecho ahí Porque Tenía la experiencia De comprar un mancal Pero Viendo como Tal percal Como que no Así que Porque ya no me meten más dinero Me metí este dinero Para Que veis más o menos Como es El tema de la maquinaria Pero como ya lo hemos visto Pues ya no Me meten más dinero Así que pues bueno Es cuando crezcan las plantas Bueno cuando crezcan la cosecha Y tenga más o menos Los paletes Cuando Una cosa más Pronto que haga Pon Eh Volverá el vídeo otra vez Hasta ahora mismo Bueno pues Estamos aquí de nuevo No puedo terminar Lo del No voy a hacer ni a la hora Y si hay ni a la No voy a poder Relajar Eh Los paletes No me van a poder comer Porque Se me ha Enganchado Al cuerno El palet Y se lo bajaban Y por mi Dios No había manera, chaval, de bajar eso. Impresionante, de verdad. El cuerno Pachutara, ir a por... O sea, comprar otro cuerno, comprarlo, o sea, comprarlo y traerlo. Y entonces, te ha podido, te ha podido, seguir, pero, a ponerle tu golpe con tu trece. Rápido, en todo. O sea, jala, así se está bajando, así mola trabajar. Eh, aquí. Tiempo real y anormal. Ahí, perfecto. Vamos para aquí. Vamos. Va, lo que, la dirección va mal en lo del coche, porque aquí va bien. Y en la, en el toro, en la marincuella, va también bien. Y si no va mal, pues, aquí no le toca nada. Y bueno, pues, aquí estamos, cosechando, con la, en la, en la, en la un polar de M110, ¿Qué? El polvo que hay, aquí, no se ve. Perfecto. Y lo que vamos a hacer va a ser, mientras terminamos el sistema en K nosotros, y mientras que nosotros empacamos el sistema en K, él más bien nos vamos a ir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo se va a hacer el trigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? 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 Mira cómo se ve la señal. No sé qué chulo. ¿Cómo se ve la señal? ¿Los retrovisores? Los retrovisores no saben que... No, es que son ahí... ¡Wow! ¡Dios, qué chulada! ¿Se ve tremendo los retrovisores? No. A ver, se ve, pero no te da... No te lo puedes decir con los retrovisores porque no se ve. ¡Castaña! Sí, está muy chulo, muy guay. No es todo lo que me quieras decir, pero... Nada. Vale. Vale, así puedes ver cuando acaba. Acaba ya. Sí. Eh... Bien. Pues lo ponemos por aquí. Si te lo quitamos, por favor. Me parece que este bien. Espera aquí. No hemos hecho nada. Tiene que estar... Así. Así, sí. Lo que no sé es que cuando llueva... ¿Qué pasa? Que sale más tarde. ¿No pongo? Ah, sí. Muy bien. A trabajar. Nos ponemos ahora... ...lo de... ...la baltrap. Que lleva el contrapeso a la rueda de atrás. Yo voy a conducir atrás... Todo lo impuesto. Concavita. Y después de hacerlo. Lo que viene. Allí, es que mete... Bien. Bien, pito gongos. No pito gongos. Ahora abrimos la empacadora. Perfecto. Lo vamos a poner así. A ver aquí. A ver, claro. Vamos a ir con puertas. Nada. Que no, y... Oye, pues si. Yo estoy ganando el trono. La empacadora no lo puede recoger. Y entonces me dejo ahí un trono. Vamos a ver. Y... Oye, chaval, como es aquí, como la niña... Si no hay nada... ...la... ...lo... ...lo... ...esto lo cogerá... ...lo lo de aquí... ...es que te quede... ...es que te lo pongo... ...bueno, eso es lo que hace la taja... ...lo que me puedo dejar es... ...el otro no me lo puedo dejar... Ahí está el movimiento con la entrance. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué onda? En tu noche el evento salto y lo que viene. ¿Vamos a ver si se pasa? ¿Han tanto eso? ¿Por qué? Lo que se va hasta delante... ...¿Y? ¿Vamos a ver si? ¿No? De otra manera... ¿No? Pero... Si imaginaste... Eso... Durante todas las líneas... Durante todos los surcos del bancal... Durante todos los bancales... Durante todas las vidas que lo siempre... ¡Chachotas! Un bancal... Un surco bancal... Si nos van a abrir los gatos... ...y lo vamos a hacer que se va a abrir la mitad... ...que lo voy a hacer que se la fulga llena... ...y lo vamos a hacer... ...le agregamos... ...esto... ...le agregamos... ...le agregamos... ...le agregamos por aquí... ...y... ...y... ...de acuerdo... y acuérdate vamos a ir allá ¿está subiendo en un charco de sola posta? por el izquierdo ah, por favor no sé no sé si no tengo que tenerlo pero bueno ¿eh? para aquí llega a su lado vale vamos a ver si no se puede subir la rueda pero, no se puede subir hasta que no se puede subir no se puede subir la rueda vamos a seguir vamos a ver la última línea Bueno, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Ah, sí. Voy a subir Call of Duty Infinite Warfare Valfar 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 es como sería Infinite Warfare Sí, creo que sí Vamos a ver También El Con... Es una chica que es así como Tesoros, creo, y no sé Está mucho, yo lo he visto En plan, las sacas de los cubes, ¿eh? Está muy chulo, la verdad Pero mucho, ¿eh? Vamos a ver Y los espalios Vamos a descargar Lo que me queda Para... Descargar No, 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 no No, no, no Todo así Preparado Bueno, pues Hasta aquí ha sido el plan de hoy Y bueno, pues Esto ya lo haré yo Fuera de cámara Para que no se haga tan aburrido Bueno, como queráis Bueno, lo hago Ahí en un vídeo y ya está Bueno, pues Hasta el siguiente gameplay Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao